¡Horran, pequeños mortales! ¡Espero que tengas un plan, princesa! ¡Tengo una idea! ¡Mateo, necesito que lo distraigas! ¡Haré lo que pueda! ¿Y luego qué? Si te lo digo, no dejarás que lo haga. ¿Qué? ¡Isabel! ¡Esto sí tengo que verlo! ¡Te espera! ¡Un mal tiempo! ¡Sinoku! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hiciste, Isa! ¡Le diste! Uno menos, quedan tres. ¡Oh! ¿Ya qué?